fíjense ustedes este dibujito que les hice, se lo puedo regalar si quieren estrategia del golpe suave ponla más abierta por favor, que se vea todo yo lo llamo mechalenta esta es su estrategia, es facilita ahora nosotros la tenemos descubierta la tenemos descubiertica fíjate, ellos quieren prender la mecha quieren prender la mecha para que la mecha vaya, vaya alargándose, alargándose, hasta que un evento cualquiera en cualquier momento haga detonar la carga explosiva bueno, es lo que explicaba este señor francés, Pierre Thierry, gracias Thierry, bien esta es la estrategia esta es ahora, la batalla nuestra está aquí ahora mismo pónganla otra vez nosotros estamos aquí ellos por prender y nosotros apagando candelitas con paciencia con respeto bueno bueno ahora aquí con mucha paciencia solo fíjense ustedes que en estos días ha habido marcha ahorita acaba de haber una y ayer hubo otra antier anuncian otra para el fin de semana el domingo hicieron otra no solo las fuerzas de seguridad actuarían si hubiera agresiones o contra la misma fuerza de seguridad o contra el orden público las personas la libre circulación que es un derecho nadie puede estar trancando avenidas calles, autopistas porque está violando los derechos de los demás si tú pides tus derechos bueno respeta los derechos de los demás es una responsabilidad constitucional pero en fin la estrategia